Comencemos con su nombre completo, por favor. José Gustavo Pavón. José, ¿y usted para qué...? La plataforma es la hora 13. La hora 13. La hora 1-3. ¿De Cúcuta? Sí, señor, de la ciudad de Cúcuta. ¿La casa de quién? Ah, de James Rodríguez, el 10, el 10, el conductor de nuestra selección colombiana. Oiga, hábleme un poquito acerca de este... No quisiera decir renacer, pero el hecho de que James no ha sido como que consistente con los clubes, pero en la selección no falla. Un abrazo para la gente de Los Ángeles, está ahí para usted especialmente. Es un trabajo que viene haciendo desde hace rato, mecanizado, para rendir en la selección colombiana del fútbol, para prestar los últimos ya de lo que tiene que haber en su carrera deportiva. Además, hay un ensamble de 22 jugadores, que yo creo que es una de las mejores selecciones que hemos tenido en toda la historia, tanto en la mitad, hacia adelante, de tres cuartos de cancha hacia arriba. Ese equipo donde deben jugar un fútbol, al lado de James, el constructor, el hombre que le inyecta la energía, el guante mágico que tiene la selección colombiana. Un partido tan apretado como el del Paraguay en Houston, y en solo dos maniobras, dos jugadas de talento, una al centro del segundo sector, y la otra para el ESMA, que llegó también mecanizado por el guante de James Rodríguez. Un jugador que envuelve las ilusiones del pueblo colombiano, un jugador que le está callando la boca a muchos periodistas que empezaron a hablar de su trabajo, por lo que veían en el equipo de Sao Paulo, por lo que vieron en Europa, que ya no daba más, que se descontinuaba, que se iba, que era un jugador que no podía estar en la selección colombiana, que Quintero era el reemplazo de él. Pero por ahora, ni Quintero ni nadie, por ahora será el reemplazo hasta que terminemos el mundial del 2026. Entonces está confiado usted que la selección va a llegar al mundial sin problemas. No, no, y va a llegar invicto. Estos equipos de Lorenzo son planificados. Sale un jugador en la mitad del campo, como el caso de Richard Ríos, y entra Castaño, y no se siente. Sale Leerma, y entra Mateo Uribe, y no se siente. Sale el mismo James Rodríguez, entra Quinterito, y no se siente. Sale el jugador Borré adelante, y entra Borja, y no se siente. Mejor dicho, John Córdoba, el que quieran meter en la zona defensiva, donde hemos estado un poco, pero ya se va a recuperar lo que unico. Cuesta nos da seguridad, con Jerry Mina, a veces sí, a veces no, pero es una selección que al lado del condutor, del número 10, del cucuteño, del colombiano James Rodríguez, esta selección va a llegar, no solo a ser campeón, sino va a llegar a la final, haciendo un trabajo, para lo que viene la Copa, los partidos de preparación, al Mundial de México, Canadá y Estados Unidos. Si comparamos ya por último, si comparamos a lo que hizo Nelson Peckerman, a lo que ha hecho Lorenzo, obviamente, pues, son dos etapas muy especiales, se llegó el Mundial, se hizo mucho ruido, en el Mundial de Brasil, Rusia, que espera usted, que logre Lorenzo, siendo de que, se copia, o algo, hay algo ahí de copia, lo que se hizo. No es lo mismo, no es la diferencia, es el mismo Lorenzo, que encajaba, en el trabajo que hacía Peckerman, yo la tengo clara, Peckerman, el ideólogo, el estratégico, era el profesor Lorenzo, el que planificaba los partidos, Peckerman, era el que le consultaba a Lorenzo, qué cambio había que hacer, qué manejo había que hacer, qué minutos había que manejar, para cada jugador, y los entrenamientos, Peckerman hablando, pero Lorenzo, era el que estaba, con lo teórico, con lo táctico, y son cosas de fútbol, que se han visto, pero que a veces, hay periodistas, que no reconocen, pero esto hay que reconocerlo, lo de Néstor Lorenzo, es un 10 sobre 10, no por rededor, sino que lo que hizo también, con el tramo, de ir a Rusia, cuando fuimos a Rusia, estaban los dos técnicos, y estaban manejando el equipo, como se quería, se estalló el equipo, en el caberío, y se acabó el Mundial, pero aquí es diferente, aquí hay una nueva encarnación, una nueva revelación, del fútbol colombiano, esta vuelve y repito, es la mejor selección, que he visto, durante 40 años de fútbol, esta selección renovada, con muchachos que quieren, que hacen las cosas con amor, como este muchacho, Richard Ríos, que llegó a la selección, a colocarle esa inyección, de decir, miren, eres un jugador de fútbol sala, eres un jugador, por ahí, un barrio desconocido, nadie me quería, nadie me conocía, y en Brasil, me descubren para el fútbol, y hoy en día, con el Palmeiras de figura, ya tiene propuestas, de México, de Europa, de todas partes, pero él se va a quedar en Palmeiras, por agradecimiento, es un jugador muy talentoso, y un jugador muy inteligente, para jugar al fútbol, la afición colombiana, hermano, esto parece como si estuviera en Barranquilla, como ha vivido usted, ya fuera del periodismo, como aficionado, como ha vivido usted, esta experiencia de Colombia, no, yo me salgo, yo me salgo a hacer mi Facebook Live, me emociono, me contagio, me lleno de esa energía, que transmite el pueblo colombiano, y lo más hermoso, de todo esto, y lo ha dicho todo el mundo, y se ha vuelto viral, yo monté, el himno de Houston, y tiene 186 mil reproducciones, porque es una cosa bárbara, una cosa que no se ve, ni en el Santiago Bernabéu, no se ve, en ningún estadio del mundo, ni el de la Juventus, ni el de Bayern Múnich, ni en el equipo de PSG, en ningún estadio se ve, como se canta, con fermor y amor, patrio, ese himno de la República de Colombia.